... Pues estamos con Paula Ortiz, directora de La Novia, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy no te enfrentas a los premios por La Novia porque La Novia participa el próximo año, indicarlo claramente. Sí, señor, nosotros estrenamos más tarde para convocatorianos porque entonces tenemos al año que viene si quieren que estemos aquí, claro. Bueno, hay que hablar de La Novia, por supuesto, 12 nominaciones a los Goya, felicidades sobre todo. ¿Qué es la nominación? ¿Cuál nominación te hace de especial ilusión en esta gala de los Goya? ¿La gala de los Goya? Pues siempre te hace ilusión la de la mejor película porque saque y globa todo el mundo, saque y globa tu trabajo de todos, saque y globa la película en sí, su historia, su espíritu. Entonces, claro, esa es la más bonita. Evidentemente, pues hacer una peli de Lorca es una responsabilidad para quien la hace, sobre todo porque hay muchas interpretaciones, hay muchas opiniones sobre Lorca. Paula, ¿cómo ha hecho ese trabajo de fondo con Lorca? ¿Qué es lo primero que hiciste? Bueno, es un trabajo de muchísimos años porque yo le he estudiado desde siempre y luego me he dedicado a la literatura, yo vengo de estudiar filología hispánica. Entonces, realmente ha sido un trabajo lento e inconsciente a veces, consciente, otras, de muchos años hasta que, bueno, ha surgido la opción y la posibilidad de llevarlo al cine. Y entonces sigue preparando consciente, muy conscientemente y muy conscientemente para trasladarlo al lenguaje cinematográfico. Y eso han sido como cuatro años de trabajo. Hola, soy Paula Ortiz y os mando un saludo para Mois. Gracias por ver el video.